Ay, que ni gano el buque Ya te negra ya le sé que guanga la calle fin en julidense Oye, que ni no sé duque ni gano el buque Ya te negra ya le sé que guanga la calle fin en julidense Y mi no la niña, yo to' rey a en cama Y una tía, te pasé mi pie Mande mi hera es la cosa ¡Vamos, Efe! 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 ¡Vamos, Efe!